El por ejemplo en su cabeza no se pone límites, nosotros nos damos cuenta con él, por más que yo no esté, él igual va a salir adelante. En el sexto curso le tuve a mi hijo mayor, entonces era trabajar de día y de noche al goleño, estudié peluquería y trabajé un tiempo así y después ya le tuve al día y cuando le tuve al día sí ya dejé de trabajar, me dijeron que él tenía que ir a una escuela regular y al principio lo recibieron como oyente y después ya le hicieron alumno inclusivo. Pero no despertamos, desayunamos, si tenemos terapia por la mañana, hay días que tenemos terapia por la mañana nos vamos a la terapia, después nos bañamos, comemos y venimos ya a las 4. Tengo dos nenes, uno de 17, Elías de 15 y Paula de, que va a cumplir un año, 11 meses tiene ella. La pediatra que le veía a él, le comenté, le dije, la neuróloga me dijo que Elías no va a caminar, no va a sentarse, no va a hablar, pero que él iba a avanzar de acuerdo a lo que yo me movía. Entonces yo ahí hablé con su papá y me dijo que él tenía posibilidad de mantenerlo y que yo me dedique completamente. Cuando la pediatra me dijo que él dependía de lo que yo me movía, entonces yo me puse en la mente que yo quería que mi hijo por lo menos hable. Quien vino a tus pueblos. ¿Vos sos serrista? Sí, él es serrista. Y eso es lo raro también porque su papá y yo somos olimpistas, pero él es serrista. Él ve que los demás pueden, entonces él procura no ser como los demás, pero por lo menos intentar llegar a ser como él. Y nos hacen bien a nosotros porque por lo menos sí no le dejamos todo el tiempo, pero por lo menos podemos una o dos horas no estar con ellos, ¿verdad? Cosa que antes teníamos que estar, no te digo que nos vamos lejos de él, sino que no estamos así pegados como estábamos todo el tiempo. Súper bien me siento yo al que ellos le acepten a él. Súper bien me siento yo al que ellos le aceptan a él.